Una nota bastante emotiva en realidad. La solidaridad traspasa nuestras fronteras. Joven alemán trajo ayuda a vecinos de sector La Colonia. Le invitamos a revisar esta emotiva nota para ustedes. Philips Müller es doctor en música y vive en la ciudad de Munich, Alemania. Conoció a coronel siendo misionero de la iglesia luterana durante los años 1996 y 1998, donde trabajó y compartió con la comunidad de Los Rojas. Tras el terremoto del 27 de febrero, sintió el deber de ayudar, por ello organizó show y conciertos que le permitieron reunir el dinero suficiente para auxiliar a cinco familias de adultos mayores del sector La Colonia. Como usted dijo, yo vivía antes aquí y tengo muchos amigos acá. Entonces, cuando yo escuché de la situación del terremoto, para mí era como una obligación de ayudar acá, porque yo años antes, cuando llegué la primera vez aquí, me recibieron bien en sus casas la gente, me ayudó mucho. Entonces, era para mí una obligación de devolver esta ayuda, ahora en esta situación difícil. Entonces, como profesor de música en Alemania, tenía la oportunidad de hacer conciertos en mi escuela, también en la comuna donde vivo, hicimos conciertos, y los niños de la escuela hicieron actividades deportivas también. buscaron en su familia, buscaron a gente que le dé plata por kilómetro que iban a correr. Entonces, ahí los niños con mucha energía, con mucha motivación, ayudaron a llegar a ese monto de dinero que ahora estamos poniendo para ayudar a la gente. ¿Y cómo seleccionó usted las familias que iban a ayudar? Con amigos de la colonia, que se ubican bien, que conocen a sus vecinos, fuimos a ver a la gente, y bueno, estábamos pensando en ayudar sobre todo a gente de tercera edad, que no tienen la fuerza para arreglar su propia casa, que no tienen los recursos a ayudarse. Entonces, ahí salimos y seleccionamos hasta ahora cinco personas, o cinco parejas, cinco casas que vamos a arreglar, que vamos a mejorar para que pasen por el invierno. Porque también a una cierta edad se hace más fácil, más difícil de superar todo lo difícil que trae esta situación. Müller se reunió con el alcalde de Leonidas Romero, quien los felicitó y le agradeció la labor voluntaria que él desarrolla para ir en ayuda de los vecinos de Coronel, afectado por el megasismo. El edil además se comprometió con facilitar manos de obra de los trabajadores pro-empleo a través del Departamento de Medio Ambiente. Para apoyar los trabajos que Filip está desarrollando en la colonia, entre los cuales se encuentra la reparación y cambio de techumbre, la instalación de ventanas de aluminio y la construcción de media aguas. Una de las beneficiadas con la ayuda proveniente desde Alemania es la señora Elba Sarabia, de 81 años, cuya vivienda resultó completamente destruida producto del terremoto. Hoy, con ayuda de trabajadores PMU y funcionarios de la Municipalidad de Coronel, la casa está siendo demolida para ser reemplazada por una vivienda de emergencia mejorada que será levantada en el mismo sitio. ¿Cuántos años tiene Elbita? 80 años. ¿Cuánto tiempo viviendo aquí en la colonia? Más de 50, del año 50. ¿Tiene más familia? Sí, sí, tengo familia, pero no aquí. ¿No aquí dónde? Está en Valparaíso. ¿Y qué recuerdos tiene esa gente, de los vecinos aquellos de tanto tiempo? Uy, yo, aquí todos me apoyan a mí. ¿Sí? Sí, porque no puedo hacer comida. ¿Ya? Entonces, ellas me traen comida hecha. ¿Ya? De por aquí a una me sobró. ¿Ya? Y yo nunca la boto. ¿Ves? La guardo así y después la caliento cuando no tengo. ¿Tu hijo usted o no? Uh, tuve cinco hijos, pero se me murieron todos ya. ¿Todo? Todo. ¿Y qué recuerda el coronel de ayer, de su tiempo? ¿Qué recuerda el coronel? Uh, de todo, porque primero yo trabajaba en pan, después trabajaba en pescado ahumado, después me vine para acá, para la colonia, y aquí seguí trabajando para ir a buscar leña, carbón, cualquiera cosa que me faltara. ¿Y con el terremoto estaba solita? Sola, sola. Ahí, esa es la cama mía. ¿Ya? Entonces, ahí estaba yo, y me dejé caer y ninqué y rogaba a Dios, pues yo ahí, sentadita, y sujeta de la, sujeta de la, de la mesa, de la silla y del, del carro, ahí. Pero llegó un buen amigo de Alemania, pues, Filip, lo vamos a entrevistar. Filip, ¿qué se siente ayudar a, a esta persona a la tercera edad y en estas condiciones, esta ayuda tan, tan lejana hoy día, pero tan cercana que la sentimos acá en el coronel? ¿Qué, qué siento? Sí. Eh, bueno, a mí yo tengo el corazón de una parte, me da pena ver situaciones así, pero al otro lado me da alegría de que yo tengo la oportunidad de ayudar a esta gente, que, que necesita ayuda realmente para, para estar bien en su casa, para, que le podemos darle una casa nueva, ayudarle a, a vivir bien. ¿Y qué, qué le podría usted decir a Filip con esta ayuda? Uy, yo le puedo decir que, yo soy feliz, pues, y que él sea el hombre más feliz que hay conocido ya. Gracias. Que usted esté feliz en su casa nueva. Sí, y que, que le haya bien por todas partes donde ande y que nada le pase, porque a veces salen bien y ya aquí choca el auto. O sea, tiene pololo nuevo de Alemania, ¿verdad? Sí. Ja, 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 ja. En el corto plazo, Philips Müller desea repetir la experiencia y realizar nuevos conciertos solidarios en Alemania para regresar con más ayuda a Coronel. Tengo ganas de regresar, ya que en este viaje pude conocer la magnitud de la destrucción que provocó el terremoto del 27 de febrero e identificar las principales necesidades que tiene la gente, señaló. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!